Andamos aquí porque nos dijeron que por aquí quedamos un tupo Uy, teníamos la boca de un cuche De un cerdito Los tres cerditos nos dijeron El Niño de Oro lo que se ha hallado aquí ha sido un par de zapatos Ah, sí, sí Le faltaba el otro par El zapato quiere Y es que suele el otro, le hace falta Ah, copi Vaya Ahorita Cómo le ha parecido aquí Que hemos venido un rato nada más a observar aquí esa peña Eh, este A mí me parece que Bueno, muy bonito, primera vez que vengo aquí a este lugar, muy bonito Ajá Pero yo siento ahí esa peña Tiene que como que el mar le está comiendo un poquito, un poquito, un poquito Dejando silla Yo le veo que porque te dejas cocada, conserve el corto Ajá Yo lo que quiero es subirme a la punta y a ver No, 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 vaya, chero Que tanto le desprecio la dicha que quiere más tarde Ajá 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 Ay, pero es lo que quiero que el Niño de Oro nos repita que es lo que vio aquí, que quiere llevar para la casa Ajá Ah, pues sí Veníamos para allá caminando Ajá Entonces me dice, está listo, mire, la playa de Ibercona, le digo yo, va Y me dice el, uy, achero, mire, por qué no le dijimos a este, a Cone House que a tierra, eh A Nelson A Nelson Para traer el pica, me dijo, cuanta leña no hay hay de Conacaster, me dije, cierto, un gran leña Unos tres tercios bien nos hubiéramos hecho y los llevamos, eh Pero de todos modos vamos a llevar unos dos, ¿eh? Ah, sí, sí Están calando, mire Unos todos echando y se va No, pues ahí queda bien uno con las cosas o con la novia, chico Ahí sí Un rollo, leña, ahí bien Un taza de café que le va a hacer después Pero, pero a mí lo que me dijo ahí un amigo, que se llama Wilmer ¿Qué le dijo, chico? Que le, que le, me dijo, enseñenle ahí a los cipotes, me dijo Este, que les quiero mandar, me dijo un ¿Cómo se llama? Una, una prenda de vestir, me dijo Y me dijo que él los enseñara, ahí está Una prenda de vestir Ajá ¿Qué hacen que les va a mandar, tío? Eh, chico Vaya Que cogen el color, tío Ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve puntudo A usted le queda bien, chico, usted está más gordo que yo A usted que es nalgón, fíjate que le viene bien bonito Vamos a ver, o no logra verme Va Está desbañado en la playa Ajá Ahí no Ah, te le voy, pásenla ahí Dije que, dije que si es la punta, ya la traje el calzoncillo No, ya viene la punta ahí Ya viene la punta Pero, ¿qué color es que va a querer, niño de oro usted? Yo digo que un verde me cayera Un dorado, quizás Ah, un dorado Ajá No, pero también hay que agarrar también la textura del cuerpo también Yo tengo que escoger el mío también Un cuadrito Unos negros para que me luzca ahí, o Me grito A mí, pues tiene un cuadrito Y pachorita es que también Y también Para que le baile la Pero dice que para hacer un tiktok lo quiere, cargamos ahí haciendo el tiktok Ah, sí No, te matas A la desgracia de él Ya la vamos a poner No, a mí tiene elástico Si, quiere hule Ja 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 La mamosa del Amarro Si Tiene hule Yo le puedo poner la mascarilla De mascarilla No, el chorrito de hierro Ahí la nariz va a ir Ajá Cabala tico la nariz Es que esta nariz Ay, pero mire aquí está el buen ambiente, ves Playa del Tunco Que anda el público Allá nos trajo un dron la playa de esa peña hacia un lado y recuérdate cuando vinimos aquí entonces saludos a todos los que siempre ven los vídeos de nosotros estamos vacilando aquí un ratito, ahí damos la guitarra, creo que vamos a poner un sombrero por ahí si, ahorita vamos a, estamos viendo como de qué manera vamos a recolectar para la cena porque ya está la guitarra para la cena, que debe caer algo si no cae nada, la guitarra la vamos a usar de trampa para ver si cae una hi-fi para entre medio de las cuerdas de las 12 tiene que caer se puede enredar una si ya te hay, se puede enredar otro trozo de lo que va a ir estamos en un lugar super bonito donde yo primera vez estoy aquí y Henry y mi amigo ya habían venido a hacerse unos videos por aquí es bonito El Salvador ahorita playa de la libertad miren y aquí se ve, se ve, se ve, si no, un poquito nada más ah, no, primero fue bien, ya dejemos todo maigomorra nos vemos, saludos a todos ahí estamos, ahí estamos, bendiciones a todos mis amigos, chao miren, miren, ahí va, ve, la competencia miren, Tololoche Tololoche, va con la tacamina lo llevo ya con la tacamina lo llevo, ve con la tacamina lo llevo con la tacamina lo llevo con la tacamina lo llevo en la noche cuando caiga el silencio lleva el saxofonista cuando caiga el silencio en la noche ajá, ahí nos vamos ahorita nos vamos a perder aquí en medio de la gente adiós adiós, que te vaya bien adiós, que te vaya bien adiós, que te vaya bien